A quien le agradecemos este contacto porque casualmente el millonario se consagró el fin de semana en la Copa Jujuy por primera vez en su historia y es un hecho histórico y está buenísimo porque vienen trabajando hace un tiempo importante. Blas, ¿cómo te va? El equipo de Todo se ve, te saluda. Buen día a todos en el programa y en la audiencia. Bueno, Blas, calculo que contento con lo que sucedió el fin de semana con esta consagración. ¿Después de cuánto tiempo, cuántos intentos de un plantel que se sostiene pero que por ahí por cuestiones del fútbol no se le daba? Tal cual, ¿no? Es como bien vuelo a marcar. Creo que en ediciones anteriores siempre estuvimos muy cerca, hicimos las cosas bien. En el 2019 nos tocó perder una final de Copa Jujuy con taller en la cancha de Lobos por penales. Y bueno, siempre quedábamos en el camino, pasaba algo que por un detalle nos teníamos que ir afuera. Así que bueno, esta pudo ser después de tanto intento perseverar. Creo que es premio también de la dirigencia, de que siempre confío en esta base de jugadores. Y bueno, los jugadores hicimos lo nuestro, trabajamos durante el año para este objetivo. Creo que este era el gran objetivo del club de hace mucho, de ganar una Copa Jujuy. Y bueno, aquí vino la primera, no solo para el club, sino también para la Liga Ramal, que estamos muy orgullosos de haber traído la Copa. En este contexto, Blas, y por lo que estás explicando, ¿esta Copa tuvo que ver más que con un festejo, con un alivio? ¿Por todo el esfuerzo que venían haciendo? Sí, no, creo que, como te dije anteriormente, haberla perdido en una final, la mitad del plantel, como te diría, el 70% había jugado esa final. Era una especie de revancha, o alguno dirá, es una nueva oportunidad de sacarse esa derrota de aquella vez. Y bueno, creo que nos pusimos muy contentos, sabíamos que no se podía escapar. En el entretiempo nos íbamos perdiendo 1-0 y por ahí estábamos un poquito presionados. No se tendría que haber escapado la Copa. Y bueno, por suerte pudimos hablar entre los muchachos y terminó de la mejor manera, empatando el partido en el segundo tiempo. Y pudimos lograr el ansiado triunfo que lo veníamos deseando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Blas, en este contexto, ¿qué les dio la llegada de Jairo Morales Santo, entrenador de Atlético San Pedro? Creo que fue una incorporación muy buena. Bueno, todos sabemos lo que ha sido como jugador de fútbol y como técnico creo que nos ha enseñado mucho. No solo a los más grandes, también a los chicos. A los más chicos, está trabajando muy bien con los chicos, les gusta hacer, les gusta a varios jugadores. Y creo que le ha dado una impronta al equipo muy buena. Nosotros tenemos muchos jugadores de buen pie, que él lo ha sabido, lo supo potenciar al máximo. Creo que fue muy importante la decisión del club de sumarlo. Ha aportado mucho el técnico y bueno, siempre que hay un éxito tan grande, creo que van de la mano, ¿no? En dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Y sin eso no podría llegar el éxito, así que fue muy importante. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cómo te va, Carlín? Te saluda. ¿Cómo sigue la actividad de San Pedro ahora? Buen día, Carlín. Bueno, ahora nosotros tenemos que esperar jugar la superfinal de la Liga. Si bien ya estamos clasificados al regional, vamos a jugar la superfinal de acá de la Liga del Jamal. También tenemos otro compromiso importante que es la Copa del Norte. Con el ganador de la Copa Salta, que es Aviación, solo falta confirmar la fecha y el lugar. Se dice que la ida será en el Martí Arena. Así que estamos a la espera de eso, de terminar estos compromisos y después largar la pretemporada pensando en el regional. Estaban a enfrentar con Bombucha, ¿no? Claro. Con Bombucha, mirá. Con Bombucha. Exacto, exacto. Sí lo vimos en la cancha el domingo, estaba entregando a la Copa. Claro, ahí está. Eso está buenísimo. Ahora, ahora te quería preguntar. Vos sabés que, lo tenés escuchado en la radio de Buenos Aires, que había muchos empresarios por el ramal, por Jujuy, y están viendo varios jugadores. ¿Tenés idea de eso o es solamente una versión? Sí, se acercan personas. No sé empresarios de dónde o representantes, como decirlo. Hay un par de chicos de nosotros del club. Además de jugar, a mí me toca ser entrenador de las inferiores del club. Así que estoy muy de cerca en el tema. Bueno, justamente hace un par de semanas se acercó gente por dos chicos tratando de hablar para llevar los fines de año a Buenos Aires. No sé en qué habrá quedado, no sé bien de dónde son. Quedaron en seguir hablando. Pero sí, sí, hay un interés por algunos chicos. Creo que el club, más que nada, últimamente viene siendo una vidriera importante. Y este año, a comparación de los anteriores, creo que hemos jugado con muchos chicos. El banco de suplentes del día domingo eran todos chicos de 16, 17 años, que jugaban muy bien. Y hay otros que vienen atrás pidiendo pistas. Así que creo que Atlético San Pedro tiene un buen semillero.